Un saludito para los de la A ¿Qué onda chavilla? Y este es el Toro Nómade En una jumer del año, alegre lo ven pasear Con la banda de parranda y unas nenas que hay, hay, hay Todo mundo se pregunta, ¿Cómo chingados le harán? Escultado por el gonza, suena el radio y celular Se aceleran en los antros, cuando lo miran llegar Baby lindas y bucanas, nada más vienen y van Son los lujos de ser jefe De ser astuto y valiente Si además eres alegre, te quiere toda tu gente Son los lujos de ser jefe Desde la tierra caliente, avienta la tonelada Y tranquilo se divierte Andamos por Uruapan señores No nací siendo hombre rico, empecé de muy abajo Muchos que me adelantaban, miro que se van quedando Esta vida es de su vida, y yo ando en 4x4 Yo soy un apatzinguense, michoacano hasta la muerte Me gusta el ganado bravo, de esos que te dan placeres Mi gusto son gustos caros, caballos, gallos, mujeres Son los lujos de ser jefe De ser astuto y valiente Si además eres alegre, te sigue toda tu gente Son los lujos de ser jefe De ser de tierra caliente Avienta la tonelada y tranquilo se divierte Trae la camisa bien puesta, 100% es FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!